Gente, video de último momento. Acabo de cerrar el stream donde justamente estábamos viendo Tesla y les dije no voy a acceder a la junta de accionistas que te llegue el correo. Si tienes cualquier acción siempre te va a llegar un correo para que entres a la junta de accionistas y estábamos viendo justamente por qué no había que entrar en una empresa cuando iba a reportar resultados financieros. Y estuvimos viendo cómo en unos minutos Tesla se empezó a mover muy feo tanto para arriba como para abajo y por qué no era una buena idea entrar en una empresa antes de un reporte financiero. Lo mejor era esperarte y justamente estoy cerrando el stream cuando estoy viendo y estoy abriendo ese reporte financiero de Tesla y lo primero que me encuentro es que Tesla vendió más bien Elon Musk vendió el 75% de el Bitcoin que había comprado Tesla y acá tenemos la noticia aquí resumidita aquí está Tesla y aquí lo tenemos por Coindex acaba de vender o en el reporte financiero que acabamos de tener Tesla está vendiendo su Bitcoin. Bien, entonces aquí tenemos una pequita el cómo se llama la noticia y vamos a traducirla porque ya sé que hay gente que pues no más no mastica mucho el inglés. Bien, entonces tenemos el fabricante de automóviles eléctricos Tesla vendió, vamos a acercarlo más, vendió 936 millones de dólares en Bitcoins o el 75% de sus participaciones en el segundo trimestre. Informó la compañía el miércoles en su informe de ganancias, hoy es miércoles y hoy fue el informe de ganancias. La compañía terminó el segundo trimestre con sólo 218 millones en Bitcoins por debajo de los 1026 mil millones en los tres trimestres anteriores. La compañía tenía alrededor de 42 mil bitcoins antes del trimestre, por lo que si vendiera el 75% de esta cantidad por 936 millones, eso equivaldría a un precio de ventas promedio de alrededor 29 mil dólares por Bitcoin. Pues mal no les fue, Bitcoin terminó el segundo trimestre con alrededor de 18 mil 700, lo que significa que Tesla vendió un cargo sustancial del deterioro de sus tenencias al vender a principios de trimestre. Y se los dije gente, vámonos a TradingView de nuevo, aquí se los había comentado en los análisis, para quien sigue los análisis a fondo, estábamos hablando y diciendo, esta zona de 28.30 deberíamos de aguantar y ver un poco mal alza, porque ahí entraron las instituciones, ahí compró SpaceX, ahí compró Tesla, ahí compró MicroStrategy, pero yo les dije, MicroStrategy es una caca de empresa, no me puedes comparar a mi Tesla con MicroStrategy de Michael Saylor, yo sé que Michael Saylor es millonario, pero hay de millonarios a millonarios. Y yo dije, yo prefiero que liquiden a Michael Saylor y que se vaya y que venda sus Bitcoins, para que entre un Apple, un Microsoft, un Amazon, que se habían quedado fuera de la fiesta y que ahora pueden comprar a grandes precios. ¿Ok? Entonces claramente el movimiento que estamos teniendo a la baja, que lo estábamos viendo durante el stream, que estábamos teniendo este rebote de cripto hacia la baja, pues tiene que ver con eso gente. ¿Por qué? Porque si Tesla vendió, falta que las demás empresas anuncien que también vendieron sus Bitcoins. Bien, eso es lo que les comentaba, si las empresas y toda esta bajada que teníamos, si las empresas vendían su Bitcoin, nosotros no lo íbamos a saber hasta los reportes financieros. Y tómala, están llegando los reportes financieros y ya por lo menos Tesla nos está diciendo que vendieron el 75% de sus Bitcoins. El problema, SpaceX también compró Bitcoins y se los compró Elon Musk. Si vendió Tesla, vendió SpaceX, gente, también. Entonces, gente, el motivo de la caída tiene ya el fundamental que nosotros no teníamos acceso a él, a menos que fuéramos primos hermanos de Elon Musk. Y que él nos dijera, oye papi, vendí los Bitcoins. Pues no. Nosotros tenemos acceso hasta esta información hasta el día de hoy. Y recuerden, en Bitcoin nosotros agarramos un corto porque el gráfico nos sigue indicando perfectamente que había orden de venta, que estaba entrando el dinero en contra. Y aquí ya lo encontramos, Tesla vendió sus Bitcoins. Por lo tanto, cuando llegamos a estos niveles, no había que aguantara esos niveles, no había instituciones que aguantaran el precio porque las empresas se fueron. Por lo menos Tesla se fue. Ahora vamos a ver si en el reporte financiero de Square, de Paypal, de las demás empresas que compraron Bitcoins también se fueron. Porque la cosa se va a poner, gente, fea. Fea. Porque una cosa es que una empresa, la verdad, que sí está bien guanga, como MicroStrategy, compre Bitcoin y la otra cosa es que te compre Tesla, que pertenece al SP500, que es una de las empresas más valuadas del mundo, que sí está sobrevaluada. Pero que una empresa como esa te venda sus Bitcoins, pues ya te está diciendo y te está augurando que quizás el resto de las empresas también van a vender sus Bitcoins. Y vamos a ver cómo se comporta Bitcoin. Recuerden, siguiente semana tenemos Jerome Powell, Reserva Federal. Y nada, gente, yo sigo creyendo que podemos ir a visitar niveles más abajo. Vamos a ver cómo se comporta el mercado, cómo termina de digerir la noticia, porque esto es calientito, gente. Recién salido del horno y vamos a ver cómo lo toma el mercado. De momento unos activos, vean, no se lo están tomando bien. Bien, claramente no es una buena noticia. Nosotros al llegar a niveles de 30 mil, lo que queríamos escuchar era un Apple entrando, ¿no? Que el CEO dijera, eje, compramos 40 billones. Porque recuerden, Apple tiene el dinero del mundo. Apple dijo, vamos a recomprar acciones por un valor de 90 billones de dólares. Me quiere decir que por lo menos pueden meterle unos 70 billones a Bitcoin. Nada más Apple. Y nosotros me parece que estamos escuchando algo que no queremos. Que en lugar de que estén entrando las empresas, una ya se está saliendo. Entonces, hay que ver cómo va evolucionando esto. Pero sin duda no es una muy buena noticia. Por lo menos fundamental. Esperamos a ver si tenemos un choque. Tenemos Tesla diciendo que vende y ojalá. Tenemos un Amazon diciendo, yo compré. Eso sería muy interesante de ver. Vamos a ver esos reportes financieros, gente, para que vean. O sea, hay que estar pendiente a la bolsa y pendiente al cripto. Son uno solo, son hermanos. Hay que estar invertidos en los dos. Bien, así que nos vemos en la noche con el análisis técnico de El Mundo Cripto. Un saludo.